Mis horas entradas Mis horas entradas Mis horas entradas La vida que aún no me esperaba Mis horas entradas La vida que aún no me esperaba Algo nuevo vendrá, este sonó Quizás despertemos en el hombre con el que no comenzó Fair Barbie siendo poclar y más por allá Atraca el rap, nada todo el rap al track Me dio cupo lento, pido algún proyecto Porque pude pero el don se nos quemó por completo Giro entre las hojas limpiándome los insultos Soñando ver tu cara fuera de la escuela Intruso, de seguridad Mirar por gafas no está mal Pero aguantar la ficha de tu puesto nos hizo cambiar Que soy igual Temprano nunca pude estar Trabajo hasta un 90 con ganas de demostrar Dejarme hablar, no dejo nada Y un cobarde Atarme en otra soga creo que no fue favorable Durante este transcurso conocer lo inevitable Nacer el sol de vida que llegó para cambiarme Malgastar Mis horas en tardes nubladas La vida que aún no me esperaba Malgastar Mis horas en tardes nubladas La vida que aún no me esperaba La vida que aún no me esperaba